En el día de hoy voy a trolear siendo el lorito Le he pedido al lorito sus superpoderes para poder usarlos a favor y en contra de trolero Mirad que épico Vale, estamos entrando Uy, boas, que rápido he cargado, macho, es que la nueva versión carga súper rápido Vale, este es el mundo de trolero, por lo que veo, el nuevo mundo de troleo, eh Jejeje, trolero, trolero, te troleo Jejeje Vale, vamos a ver, está aquí cerca de la, la, la villa, vale Bueno, antes de nada, tengo que ver si funciona esto, a ver, ¿cómo es? Momento, creo que es así Ah, sí, 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 sí Mira, 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 ¿puedo volar? Vale, sí puedo volar, mira, 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 mira Vale, 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 quítalmelo de momento, vale, perfecto, ahí está Estupendo, y ahora soy hardy de nuevo, vale Ay, ¿me puedo poner en creativo? En cambio, de creative, wow, de locos De locos, vale, entonces Eh, yo me meteré aquí seguramente, mira, mira, mira Me meteré aquí, wow, eso es seguro, cien por cien Vale, necesito tener como magia o algo Mira, puedo ir al nether, a ver, tiene aquí tres Y aquí, uy, tiene tres Buah, perfecto, pues igual puede ir al nether Vale, no sé exactamente cuál va a ser su idea Porque claro, no sé qué Porque luego entrará a hacer cosas, pero no sé qué va a entrar a hacer Eh, ¿y dónde está su casa? Claro, porque si su casa está lejos, eh, igual no puedo Creo que es eso Oye, qué casa más fea, macho Jue, bueno, o sea, parece que lleva como mucho trabajo esta casa Pero es muy fea, la verdad No sé hasta qué punto A ver, vamos a entrar a mirar esta casa A ver qué tiene Buenas tardes Vale, tiene aquí sus hornitos Vamos a bajar por aquí Tiene aquí sus cofres Tiene aquí un yunque Tiene ahí su mesa de crafteo Vale, perfecto Parece que ha ido al nether Porque tiene varas de esto Pero puede que no haya matado al dragón O sea, puede haber ido al nether Pero sin matar al dragón Es complicado, pero puede haberlo hecho, eh Porque yo creo que no ha matado al dragón todavía Hombre, a ver No tiene armadura de diamante, parece Por lo tanto, es posible Lo lógico sería que no haya matado al dragón Bueno, no sé Es raro Pero tiene varas de blaze Con lo cual, o sea, bueno, de estas del nether Así que al nether ha ido Trollardi y el pan dorado Muy bien, total carbón Oye, aquí falta un tercero, ¿no? Falta aquí un... Para completar Moraría mucho que hubiese un tercero A ver aquí qué hay Vale, aquí tiene muchísimo pan Joder, macho, este señor Es tremendo, eh Lo de este tío Vale Y aquí los encantamientos Y aquí tiene, pues nada Brebajes Que no parece que haya usado mucho Porque no hay nada Vale, vale, vale Por lo tanto, creo que podríamos hacer aquí cosas bastante interesantes, eh Bastante interesantes Necesito magias Eso es importante Porque con magias voy a poder Pasar completamente por el lorito La verdad, espero que el lorito no se enfade mucho Por haberme hecho pasar por él Pero cuando vea el troleíto le va a gustar muchísimo Vale, entonces Ideas claras Tenemos claro lo que queremos hacer Así que vamos a ver si encuentro algunas magias guay A ver si lorito me deja algunas magias Igual le puedo preguntar y que me deje algunas bien bien chulas Bueno, vamos a esperar a que entre Y a ver... A ver qué es lo que ocurre Oh, oh, oh Se ha metido Ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado Vale Está ahí Vale, 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 vale A ver qué es lo que hace, eh A ver... Cuidado A ver, no me he hecho la casa tan grande Vale, 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 vale La verdad que encuentro ciertas cosas Vamos a hacer aquí un gamemode Si encuentro esto por aquí Y antes de que se le cuenta La armadura la tenía aquí arriba Oh Voy a pillar mis cosas que las he preparado aquí Ya veréis, ya Vais a flipar Ahora me voy La armadura Nada, no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta El ardillo y el pan dorado Subimos Que verdad está mal puesto Que no me vea, eh Tendría que ser el primero aquí Que no me vea, que no me vea Este aquí Y aquí tendría que dejar el hueco para el tercero Que no me vea, que no me vea Que sale dentro de poquito Que no me vea, que no me vea, que no me vea Vamos a ver Míralo, míralo, míralo Vale, tengo un montón de cosas Vais a flipar Ay, que me salen como efectos ahí Vale, 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 vale ¿El pan dónde lo habíamos dejado? ¿Dónde habíamos dejado? Algo, mirad Es que esto está epiquísimo Es que vais a flipar Con todo lo que hace esto Mira, por ejemplo, este No me acuerdo, no me acuerdo Dónde he dejado el pan ¿Eh? ¿Eso es el ruido? ¿Hola? Que está guapísimo Y este vais a flipar Este lo voy a usar después Aquí está Uf, pero no tengo suficiente pan, eh Mira, mira, ahí está No tengo suficiente pan Nunca es suficiente Ahí está, ahí está Que no me vea, que no me vea Acabo de ver algo por ahí Que no, hombre, no has visto nada No has visto nada No sé, me lo he imaginado Vale, a ver Vamos a poner un poquito de más pan a la villa Creo que luego voy a ir a por todo el tema de diamante Porque diamantes tengo muy, muy pocos Mira, mira, voy a tirar esto No, 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 no No me ha visto, no me ha visto No me ha visto ¿Qué es ese ruido? No ha sido nada El ruido la verdad que no Vale, vale, vámonos Un poquito de pan Creo que está bien Rápido, rápido, rápido El que tengo justo al lado no la he Rápido, rápido Vuela, vuela, vuela Vamos, aniquilado todavía de pan Así que vamos a aprovechar Y yo creo que ya es cuestión de ir a por el Creo que ya es cuestión de ir a por el dragón Es que poco cosas me quedan ya Tengo la mesa de encantamiento Vale, y ahora nos vamos a hacer amigos suyos Necesitamos rápidamente Vale, perfecto Necesitamos esto aquí así Vale, tenemos este pan aquí No hay más, ¿no? Bueno, pues con este me sobra Vale, ahí está Vale, esto para mí Para mí Me estoy quedando yo todo, ¿eh? Joder, tío, ya que me he traído la azada, tío ¿Qué pere? ¿Cómo? ¿Qué tirado? ¿Cómo? Hola, soy... ¿Te comunicas por el libro? Sí, sí ¿Cómo? No estoy entendiendo nada ¿Eres el lorito de verdad? Sí Sí Pero, pero, ¿por qué no tienes forma humana? Uy, perdón, te lo he puesto mal Ya lo pillado De ponerle Hoy no ¿Tienes forma humana? Hola, qué fuerte Tengo que llamar a Hardy Tengo que llamar a Hardy A ver Hoy no Ah, hoy no Pues toma ¿Y qué haces aquí? ¿Me vas a ayudar? ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Eso no haces ayudarme De ponerle Oye, que me quemo Es mi magia Toma un huevo ¡Eh! Es mi magia Claro, es que eres un lorito mágico, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! ¿Pero qué haces? Subiéndote en un... Ojalá se suba Mira, mira Ojalá se suba A ver, ¿te puedo pedir ayuda entonces? Súbete, súbete Troleo, súbete ¿O no? Toma ¿Te puedo pedir ayuda? ¿Me vas a ayudar o me vas a trolear todo el rato? Súbete A ver Sí Súbete Ah, ¿aquí? Mira, mira, mira ¡Qué bueno! Mira, mira, mira ¡No, me puedo subir! ¡Ay, no! ¡Qué loco! Uy, mide buenos saltos este bicho, ¿eh? Pensaba que cuando me alejase Iba a desaparecer el caballo A ver, ¿me puedes enseñar dónde hay una mina? Es que tengo que ir a por diamante ¿Quieres una mina? Por supuesto A ver, una mina, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Olo, olo, 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 olo! Una mina ¡Eso es una mina! Oye, que me voy a matar ¿Cómo quieres que baje ahí? ¿Hay una mina ahí abajo? Espérate, que estoy subiendo A ver ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, sube súper lento, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, perdón, perdón! Espérate, vamos a castigarle ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Ay! Vale, esto tiene como más cosas A ver, ¿cómo es? Así Puedo bajar con este bicho ¡Oh! ¡Qué guantato se ha dado! ¿Es el lorito de verdad? ¿Pero se ha ido a su casa? A ver, un momento, voy para allá A ver, a ver, a ver, entonces A ver, un momento, voy para allá Pero no me... Esa mina no llevaba a ningún sitio Esa mina, si esa mina era... Uy, va Me hacía aquí Ya podré decirle Esa mina no me llevaba a ningún sitio, ¿eh? Perdón Esa mina era un boquete para morirme Bueno, vamos a intentar a ver si hay una mina por aquí Que me dejes en paz Que ya busco yo solo la mina Toma, te dejo aquí el libro para que sigas escribiendo, tontilla No busques cosas No busques cosas No sabes algo más A ver, a ver, déjame a mí encontrar el... Venga, venga, baja conmigo Eso es, venga, 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 venga Bien, bien, bien Soy un lorito fascinante Venga, 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 venga Mina, 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 mina ¿Te he encontrado? Oye, que vas muy rápido, loro Oye, ¿hay ni una mina aquí o qué pasa? Mina, mina, mina Oye, eres un fraude, ¿eh? No sabes... No me ayudas Oye, al final lo mato, ¿eh? No quiere ninguna mina ¿Qué es eso? Le voy a asustar, ¿vale? ¿Qué es eso? Deja de decir tonterías Mina, 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 mina ¿Hay ni una mina por aquí o qué? Una hora después Madre mía, ¿pero dónde estamos bajando? ¡Eh, aquí hay una mina! Ya está, la he encontrado Jolín Y ahora la voy a asustillar Ahora vamos a poner esto Llorito, esto no es, ¿eh? No me estás ayudando ¿Qué es eso? Es un fantasma Mina, mina Ha desaparecido A ver, necesito el libro, no lo tengo, claro A ver, vamos a poner un incremento Aquí, 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 aquí No se puede subir Libro Hola A ver, aquí arriba Le voy a decir... Hola Por aquí Por aquí arriba es la mina Toma Por aquí, a ver Vamos por aquí, por aquí, por aquí Vámonos Vamos, 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 vamos Más, 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 más Vale, vale, vale Venga, venga Hola ¿Qué hay por aquí? Ahí está y no hay fuego Esto de aquí Hola No ¡Ay, qué he hecho! Oye Que sí, que sí, que sí Sígueme, sígueme Debajo Mina, mina ¿Qué lo ha hecho? Era un fantasma No hay una mina por aquí en ningún lado, tío ¿En serio? ¿Qué voy a aquí? Pero que aquí ni nada Aquí, aquí, aquí ¡Tronco! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, mira, que peor! Ahora sí Esto sí es una mina Claro que sí Por aquí Esto es una mina ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hola ¿Qué es eso? ¿Por qué has invocado a otro caballo? Toma tu libro En mi caballo En mi caballo Para que no hablas nada En mi caballo En este sitio Aquí ni nada Llévame a donde hay diamante o algo Pero que hay aquí seguro Busca un poco Es que no buscas ¿Es que no me llevas a donde hay diamante? A ver, ¿dónde hay diamante por aquí? Eh, otro sitio para buscar ¿Hola? Aquí, aquí Diamantito Aquí, aquí, aquí Un poquito de diamantito por aquí Aquí, aquí, aquí Que baja aquí, que baja aquí No hay nada, eh Estoy un poco nervioso Es que ¿dónde se ha ido? Es que no entiendo Diamantito No Es que míralo ¡No hay diamante, lorito! ¡Ay! Ven aquí ¿Qué haces? Ven, sígueme ¿Por qué me quemas? Sígueme No uses tu magia contra mí Que yo soy tu amigo Eso es, usa loco Eso es Bien, bien Oye, ¿pero qué es esto? Ven aquí ¡Que me quemo! Uy, ¿qué es este sitio? ¿Qué pretendías? ¿Tirarme o qué? Aquí, aquí Ven aquí, ven Ven aquí El diamante por aquí Diamantito, no me congelo Vale, y ahora Desaparezco Uf, no estoy Vale ¿Y aquí, lorito? Venga Está flipando, eh ¿Por qué? Jolín, me voy a matar Aparezco y desaparezco Es que es increíble No me queda vida ¡Moloco! ¡Uh! Un poquito de diamante por aquí ¡Lorito! Un momento ¡Que te pierda la pista! Que no me vea, que no me vea, que no me vea No me vea, no me vea Está siendo increíble esto, la verdad Que no puedo bajar por ahí Que me mato Que sí puedes Lorito, hijo No me estás ayudando nada, eh Toma, baja, baja Me molesta más que me ayudas A ver si puedo bajar ahora Y me caigo allí ¡Vamos a ver! Un poco de magia Un poco de magia ¡Mátalo, mátalo! Un poco de magia ¡Atácala ya otra vez! Venga, ahí está, perfecto ¡Eh, diamante! ¡Diamante, diamante, diamante! Diamantito Te gusta, eh ¡No, no! ¡Uy, va! ¿Qué haces? ¿Eh, qué haces? No, no, para, 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 para ¡Que me he muerto! Vale, vale ¿Y esto ahora? Me deja picar el diamante Encima que me has ayudado a traer hasta aquí Pues ya déjame picarlo Venga, pícalo, pícalo ¡Venga, más diamante! Venga, pícalo ¡Uy, va! ¡Adiós, un montón! Esto lo malo es que no ataca troleros Sería increíble Así que le vas a ser buena persona y todo ¡Uy, pues hay un montón de diamante todo el rato! ¡Mira, mira! ¡Más diamante! ¡Y más diamante! ¡Eso tampoco la ataca, tío! Vale, pero lo que puedo hacer ahora Y él no se lo espera Tengo un montón de diamante Ya tengo ocho Necesito más, eh Busca más Lo bueno es que, mira ¿Qué haces? ¡Oye! ¿Por qué has invocado uno de estos? De hecho, lo que puedo hacer ahora es No, 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 no Me muero ¡No, no, no! ¡Come, come, come, come! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡No, hombre, no! ¡Lorito! ¡Lorito! Me escondo Me escondo Eres bobo, eh Vale, vamos a darle esto Para que lo mate ¿O no mata esto? No mata el Wither eso Una espada por aquí No mata el Wither eso Vale ¿Tampoco mata el Wither? ¡Lorito! ¿Qué pasa contigo? Por favor Un púrtate No pasa nada Venga, mato yo a esto Venga, no pasa nada ¡Vamos, vamos! Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato ¡Trolero muerto! Oye, Lorito Que me ha matado el Wither ¿Por qué invocas un Wither? ¿Eso es tonto? Toma ¿Por qué te puedo pegar? ¿Qué haces? ¡Uy, buah! ¡Vaya turtle! Vale, vale, me rindo Vale, tengo lightning bolt ¿Cuál hagas? A ver Pero, Lorito ¿Por qué eres así? Uy, vos ¿Cómo te he esquivado? ¿Sí? ¿Me has esquivado? Yo pretendía Uy, vos, ¿cómo te he esquivado, eh? No eres tan rápido, eh No eres tan rápido ¿Cómo parece? Vale, vale, y ahora Porque he pillado esto ¡Eh! ¿Cómo que hardiluski? ¿Pero cómo que hardiluski? Me has pillado No soy el Lorito ¡Pero casi! Lo siento mucho, Trolero ¡Qué fricao! ¡Ja, ja, ja, ja!